Sí, el primo está súper reforzado. ¿Súper reforzado? Sí, porque es una cadena corta. Ah, ¿es corta? Sí. Son cuatro, casi cuatro metros, son menos de cuatro. No le haces demasiado cero para cuatro metros. Ah, bueno. Sí. Pero, ¿está bien o le perjudica o le ayuda? Le sobra. Le sobra, ¿pero le haría daño o no? No. 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 Le ayuda. Le ayuda, dice el primo. Tiene demasiado fierro, dice el primo, pero le ayuda. Usted es el que sí le más, usted ha platicado más con él, yo casi no. Sí. Yo nada más una vez platicé con él, los dos. Hasta me dijo que es famoso. Eh. Bueno, esa es la opinión de un gran experto. Vamos a ver qué más nos dice. Y aparte nos llevó a ver unas máquinas gigantes. Antes de darnos su opinión. Bueno, aquí vamos a ver un gran amigo del primo, porque aquí están haciendo unas casas. Bastantes. A nivel masivo. Y hay que verlas, porque en realidad es muy importante el conocimiento de los grandes constructores y de los grandes ingenieros. Pero aquí se está haciendo una gran excavación. Posiblemente vaya a haber un gran condominio o un gran edificio. Esto es increíble. ¡Aaah! Oh, lo siente con esas palillas. Y nada más acá. Nos dieron permiso de grabar. El primo es el que nos está haciendo ese favor. De presentarnos con el ingeniero y pedir permiso para grabar. Esto es muy importante, primo. Ayúdenos. Es verdad, porque el primo al ser un gran albañil, es amigo de este gran ingeniero. Vamos a ver. Y ahí va el primo por adelante. Porque Luisinho, como es muy tímido, se queda atrás. Por si lo agarran a pedradas, que sea el primo y no a Luisinho. Aquí son como 10 metros de profundidad. Pero mira la piedra que sale del río. Mira, primo, para que vea que aquí había un río. Sí, aquí se ve que hace algunos millones de años, arqueológicamente hablando, tiene historia. A la profundidad que está, obviamente se ve que aquí sí había. Y ahí están las capas arqueológicas. Mira, son diferentes capas. Ahí se ve, mira, dos capas arqueológicas. En donde se ve que había, en dos temporadas hubo río. Ahí se ve claramente. Por ejemplo, aquí, como con cuántas palas se llena ese camionzote que viene ahí. Ese es un camión de carga que lo también escarba. No, nada más. Tiene una costilla, pero necesita que lo pongan tanto para que se... Ah, sí, sí. Entonces, ¿quién es el que se lleva todo esto? ¿Hay camiones aquí? ¿O cómo te hacen para llevarse todo este material? Con ese, con los núcleos. Mira, primo, ahí está una línea de pura piedra de río. Y viene pareja, mire. Quiere decir que todo esto fue un río hace algunos... Pero grandísimo, ¿verdad? Grandísimo, sí. ¿Veis que? Algunos milloncillos de años, hombre. Millones de años, sí, ciertamente. Ahí se ve claramente, mira, porque esa línea continúa y yo me imagino que va así a todo el terreno. Aquí era un río. Sí, fue. Fue un río. Mira, aquí está la prueba. Estas piedras están lavadas por el río. Esa es la forma. Esta forma... Este, semicircular. Precisamente la hicieron millones de años de que el agua estuvo pasando por encima. Y hay muchísima piedra hasta aquí abajo. Y aquí puede inclusive haber historia para los arqueólogos. Lástima que los arqueólogos no quieren venir. Ahorita, mira. Mira, qué maquinona. No, pero aquí se vende alguien con la máquina que ahorita lo voy a ver, que cómo le raya. Ese es el tanque del diésel. ¿Cómo cuántos litros de diésel maneja esta máquina? Seiscientos. Seiscientos litros. ¿Le alcanza para todo un día completo? Un día y medio, quizás. Un día y medio alcanza este tanquecito. Pero mira nada más todo el trabajo que haces. Hace el trabajo como de unas 500 personas, ¿ya? En aquel tiempo que no existían estas máquinas entre 500. A ver, vamos a ver. Vamos a ver ahorita. ¿Grabarle? Sí, pues de eso pido mi limosna. Ándale, pues. Vamos viendo esto. Sí, cómo no. Aquí está ahorita que esté en la mera acción. ¿Por qué? ¿Se anima a bajar, primo, o no se anima? Ah, ¿a poco no se anima? Véngase para ver la acción. No, pero de aquí queda bien. Ah, sí, a ver. Vamos viendo de aquí. De aquí se ve, para que se vea una toma. Voy a hacer dos tomas. Una de aquí y luego de poco a poco me voy a ir bajando. Yo creo que me voy a ir bajando poco a poco. Vamos a empezar aquí. Van a prender la maquinota. Vamos viendo cómo se mueve. Y luego de poco a poco vamos a irnos bajando. De hecho, hasta yo me voy a bajar un poco, primo. Ah, wow. Mira más. Esta sí está enorme. Mira las llantotas, tan solo. Bueno, y pocas veces se ve algo como esto. Una gran máquina manejada por un solo hombre. Esto es bonito. Vamos viendo desde aquí. Yo aquí estoy viendo todo, mire, primo. Aquí está la capa de pura piedra. Observemos cómo prende. Y como decían, que anteriormente todo esto se hacía a mano. Inclusive el primo, como él ha comentado que sus antecesores fueron los que crearon las pirámides egipcias. Bueno, pero ¿entre cuántos hombres? sería la pregunta. Tal vez eran cientos y tal vez miles. Y sin embargo, se tardaban años en hacer una excavación, en hacer una construcción. Eran prácticamente décadas las que se tardaban. Por ejemplo, el canal de Panamá se tardaron más de 30 años. Y lo hicieron en dos partes. Antes de 1900, ya habían intentado y se quedaron a medias porque no había equipo necesario. No resultó y dejaron descansar 10 años. Ustedes lo saben. Posteriormente, en 1900, al iniciar el siglo, se volvió a continuar esta gran obra del canal de Panamá. En este caso, estamos viendo que entre dos máquinas, con dos choferes, simplemente dos operadores, están haciendo esta gran excavación. Por alguna razón escondida. Es decir, algo que todavía no sabemos, pero que pronto lo vamos a saber. Aquí tal vez veamos un edificio de unos 10 o 20 pisos. Y sin embargo, el resultado a veces no es lo que importa. En este caso, no. En este caso, lo que cuenta es la técnica. La manera de ver cómo se manejan estas dos máquinas. Hay que ver y saludar al ingeniero. Hola, ingeniero. Muchas gracias por dejarnos grabar esto. Y sí, nos invitó amablemente y dijo, pueden grabar. Con toda confianza. Porque a mí me gusta mucho mi trabajo. Y como lo dice el primo, a todos los grandes maestros les encanta su trabajo. Y sí, este ingeniero nos dijo que su papá le enseñó a manejar algunos trascabos cuando él tenía 10 o 12 años. Posteriormente fue incursionando en otros vehículos de más potencia e inclusive de mayor desempeño. Como en este caso, son aparatos absolutamente poderosísimos. Que entre dos personas están haciendo esta excavación magnífica. Uno de ellos excava y el otro se lo lleva. Vea nada más. Son toneladas. Y en menos de 5 minutos hicieron todo esto. Es decir, que aquí lo que cuenta es la tecnología. Para los grandes maestros que tienen sus hijos y tienen esta inquietud. Adelante. Mándenos a la capacitación. Al estudio. Porque estas grandes máquinas solamente pueden ser manejadas por grandes personas. Es decir, que tengan la vocación, los nervios de acero y ese gusto por construir. Pero a nivel masivo. Ahí está el primo. Atrás. Cuidado primo. No se nos vaya a caer. Porque entonces sí. Primo, muchas gracias por traernos. Ahora ya se va esta gran máquina. A llevar estas toneladas de tierra. No sabemos a dónde exactamente. Pero algún lugar especial lo han de llevar. Y vamos a seguir viendo cómo se excava. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira nomás! ¡Esto es bueno! ¡Ja, ja, ja! Hasta que vi algo bueno en la vida. ¡Mira nomás! La maquinona. Aquí estoy grabando el sonido. Esta es una máquina poderosísima, ingeniero. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás, primo! ¡Sí! ¡Las llantitas! A ver si no se poncha. ¡Ya se le ponchó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira nomás aquí tan solo estas llantas! Como las de un ferrocarril. ¡Wow! Esto es increíble. ¡No, primo! Cuando se le ponen todas esas, va. Sí, pero... Para acomodarlas, va. ¡Mira nomás, primo! Esto es pero pesadote. Imagínate, imagínate qué privilegio manejar una cosa de estas. Sí. Déjame traigo la cámara para que se vea esto. Esto es increíble. Mira. Mira nomás las toneladas. Son toneladas, ¿eh? Y aquí se ve lo de abajo. Y se maneja con dos manos, nada más. Mira nomás. ¡Mira nomás! ¡Wow! Aquí está la fuerza, mira nomás. ¡Wow! Esta es potencia. El ser humano ha construido esto. De una manera espectacular. Gracias, ingeniero. ¿Qué tal? Es un placer. ¿Qué tal? Voy a comer. Ándale pues, ingeniero. ¡Provecho! Mira nomás. Gracias al ingeniero que nos permitió ver esto. Esto es bonito. Esto es increíble. Ahora sí que me emocioné. Me emocioné bastante, primo. ¡Primo! ¡Hay andabios! ¡No voy a comer! ¡Hay andabios! Gracias, ingeniero. Esta fue una experiencia formidable. Pocas veces vista en la vida. Es un placer. Agradecimiento para todas las personas que saben hacer este trabajo. Aquí nuestro gran ingeniero nos permitió ver. Y el primo también está, miren. Como niño. ¿Qué le pareció, primo? ¡Qué peso, increíble! Ya nomás. ¡Qué maquinón! Y ahí estuve yo, primo. ¿Me vio? Ahí estuve yo, miren. Pasé por abajo. Son años de experiencia, ¿verdad? Con ustedes. Con este son como... 20. Oiga. ¿Nomás en este? ¿Cómo cuántas cae? En otros son más. ¿Cuántos vehículos maneja usted, ingeniero, aparte de este? No, hay muchos. Algunos, dos. Ese tiene que empezar desde que está uno jovencito, desde niño. ¿A qué edad empezó usted a manejar todo este tipo de cosas? Ah, no, chamaquillo. ¿Verdad que sí? Sí. Porque uno tiene que perderle el miedo. Porque esto impresiona, pues deja prácticamente uno... Pues mi jefe es operador, ¿verdad? Y por eso me llevaba de... Yo estaba en el segundo día y me llevaba con él. Ajá. Ajá. Desde chiquillo. Sí, así tiene que ser. Sí. Y tiene que haber una herencia de alguien que haya motivado desde la infancia. Tiene que haber... Que te guste. Y que te guste. Esa es la palabra clave. En todo, ¿verdad? Sí, que le guste. Si no, anda a fuerza. Exacto. Anda a fuerza. Sí. ¿Pero a quién no le va a gustar manejar esa maquinona? No, pues aquí no. Los tantos no le sabemos si no. Porque mira, mire primo, todos esos tubos llevan la energía y tienen un movimiento dependiendo de lo que quiera hacer uno. Tiene movimiento hacia acá, hacia allá, hacia acá, hacia acá y luego da la vuelta completa y luego acá vuelve a hacer más movimientos y todo lo tiene que tener. No, espérese, pero ¿a dónde? ¿Verdad? ¿A dónde tiene que quedar? Exacto. Y luego echarla en el contenedor, lo lleno en un ratito, como en cinco minutos y ya se fue a llevarlo. Sí, tiene bastante trabajo eso. Sí. Y fíjese, antes esto se hacía entre 100 personas. Por ejemplo, sus antecesoros, sus antecesoros, los egipcios. Primitivamente, ¿verdad? Eran millones de egipcios ahí construyendo las pirámides y se tardaron como unos 500 años. Y en cambio, usted mire nomás lo que hace una sola persona. Sí. Así que pues usted ya heredó un poco de sus ancestros, pero si tuviera esta máquina, ¿se la llevara al pasado allá a Egipto? Nah, pero yo no puedo más. Bueno, eso es como un relato de ciencia ficción que obviamente nunca vamos a poder regresar al pasado, pero por lo menos ya vimos esto, que es bonito y siempre lo será. Lo vamos a dejar comer. Y bueno, pues aquí vimos esto, es algo impresionante. Vamos a seguir con nuestras palas y picos, primo. Ahora se me da vergüenza llegar con mi pala y mi pico. Bueno, pues esto fue bonito. Cerramos este capítulo de una manera muy sabrosa. Mire, vamos a ver aquí la tumba del feyo, muchachos. Aquí está, mire. Veintiuno de octubre, primo. Ya va a cumplir medio año de muerto. ¿Medio año ya está pronto? Sí. Entonces ya tengo más con usted. Sí, mire. Veintiuno de octubre. Te queremos, feyo. Sé que estás en el cielo con Dios. Y de allá nos estás cuidando. Oiga, primo, le levantamos. Que el que voy a... Ya va a ver puro huesito. ¿Qué le parece de una vez? A ver, levántale usted. Yo aquí lo grabo. ¿No le da miedo? No. Que le vaya a salir el cuco. ¿El qué? El cuco. Bueno, lo que pasa está limpio. Queda bastante. Ay, mire, aquí está, primo. Aquí están los huesitos. Ahí están los huesitos. Sí. Ahí está. ¿Le podemos sacar con algo? Sí, apenas con algo. Con la pala, ¿verdad? Oiga, todavía le falta mucho para que se deshaga, ¿verdad? Aquí están los huesitos. Sí. Aquí están los huesitos. Ah, pobrecito. Ahí todavía huele, primo. Todavía huele. Todavía no se descompone bien. Ahora luego venimos a sacar la calavera. ¿También le falta que se... Sí. Hay que dejarla así abierta para que se vaya abriendo. Sí, porque como la tapamos... Ajá. Sí huele, sí, ¿verdad? Sí. Huele todavía. Como no... Le falta todavía. Ahí vienen los chinos a ver qué traen, mira. Mira, primo. Bueno, vinieron a ver el ingeniero de los chinos. Mírenlos. Sí huele mucho, primo. Sí huele, ¿verdad? Sí, y hace daño, sí. Y huele mucho porque aquí venimos a ver esta tumba del feyo. Vimos y levantamos sus huesitos que con tanto cariño abrazamos a este noble animal. Y sin embargo aquí los chinos estaban observando estas obras de Luisinho y del primo. Bueno, el primo nada más vino a darle la calificación. Ahora sí, vamos a ver qué nos dijo el primo porque nos quedamos a medias. Recordamos que el primo lo primero que nos dijo es que es demasiado. Demasiado es mucho. Y mucho es muy poderoso. Y el primo prácticamente se quedó sorprendido y también nos dio su calificación. Y aparte nos dio bastantes consejos para poder colar esta gran traje volada. Aquí nos explicó bastantes cosas que primeramente Dios en el próximo video les vamos a compartir porque en realidad merece un video especial. Nos dio consejos importantísimos. Él es un gran maestro y sabe muchísimo de esto. Y aparte está haciendo un drenaje. Está poniendo un drenaje donde era una fosa séptica. Se tuvo que meter adentro. Él dice donde había submarinos. Ustedes ya han de saber a qué se refiere. Y así tuvo que pisar en esta fosa que estaba llena. Abrirla, tumbar esa fosa y posteriormente meter el drenaje. Esto nos lo va a platicar en el próximo video. Y aparte nos va a decir cómo hacerle aquí, por qué él no va a estar. Simplemente va a ser colado esto entre el vecino y Luisinho. Por lo pronto vamos a escuchar un poco de sus consejos. Su visualización, su percepción y principalmente su calificación. El primo está súper reforzado. ¿Súper reforzado? Sí, porque es una cadena corta. Ah, es corta. Sí. Son cuatro, casi cuatro metros, son menos de cuatro. No, le haces demasiado cero para cuatro metros. Ah, bueno. Sí. Pero, ¿está bien o le perjudica o le ayuda? Le sobra. Le sobra, pero ¿le haría daño o no? No. 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 Le ayuda. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el próximo video porque es muy importante toda la descripción que nos dio el maestro primo. Aquí vamos a estar viendo todo lo que nos explicó y a ustedes les va a servir muchísimo también porque recordemos que todo conocimiento es de vital importancia para todos nosotros. Así que prepárense para el próximo video, tráiganse sus tortas, sus sodas y sus palomitas porque vamos a recibir una cátedra de todo lo que está haciendo y todo lo que nos dijo para continuar con el colado próximo y ya muy cercano de esta gran cadena volada. Esperamos primo no quedarle mal porque también nos dijo cómo hacer la revoltura del cemento. Esto va a ser muy importante. Primeramente Dios, prepárense porque esto va a ser realmente de suma importancia para todos ustedes. ¡Gracias!